¿Sabías que el asado es una comida típica argentina? ¿Sabías que Mar del Plata es llamada la ciudad feliz? ¿Sabías que el 21 de junio es el día más corto del año? ¿Sabías que un soltero o soltera, siendo heterosexual u homosexual, puede por ley adoptar a un chico? ¿Sabías que una de las cosas por las cuales se rechaza el matrimonio de personas de un mismo sexo es por la posibilidad de que puedan adoptar a un chico? Ahora, ¿ya sabés que los homosexuales pueden adoptar siendo solteros? ¿Por qué no lo pueden hacer estando casados? De esta manera, un chico podría tener más derechos y estar más protegido ante cualquier contingencia. ¿Lo sabías? Ahora que lo sabés, podés pensarlo mejor. Voy a intentarlo. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo, el mismo amor, los mismos derechos. Y nadie hacia un país que te incluya.